¡Muchoacán es una gloria de la República Mexicana que no está ni estará solo, porque siempre tendrá el apoyo de la Federación, aseguró en Morelia el titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín. Michoacán ni está solo, ni se rinde, ni será vencido. Michoacán es y seguirá siendo una gloria de la República y cada día recuperará ese lugar. Por eso estamos ocupados para que ustedes se preocupen menos y puedan trabajar más. Jorge Carlos Ramírez acudió en Morelia a la entrega de apoyo para 20 municipios en emergencia por la temporada de frío, donde dio el banderazo de salida a camiones cargados con despensas, cobijas y colchonetas para familias que han recibido los embates de las bajas temperaturas que han afectado principalmente a tres estados de la República. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV. Reconoce el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, la presencia del crimen organizado en ejidos michoacanos. Pero dice que la dependencia a su cargo no tiene denuncias por despojo de tierras. Es evidente que hay presencia del crimen organizado en los ejidos, lo han dicho por todas partes, se lo han expresado así al comisionado, se lo han expresado así al gobierno, pero no tenemos denuncias en la delegación de personas a las que se les haya quitado terrenos. En todo caso, tendrían que presentarse a un ministerio público. Durante su visita a Michoacán para la entrega de apoyos a 20 municipios afectados por bajas temperaturas, Ramírez Marín dijo que aunque esta entidad no se encuentra entre las de mayor número de conflictos agrarios, en la meseta Purépecha existen más de 52 litigios en proceso. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV. Con su cabello blanco, piel surcada de rugas, andar pausado, sonrisa flor de labios y mil historias que contar, Don Blas, el hombre más longevo de Morelia, celebró sus 103 años de vida en medio de festejos, baile y alegría. Emocionado y rodeado del cariño de sus compañeros de la estancia diurna del auto mayor, a quienes considera como su segunda familia, el festejado comió pastel, disfrutó y bailó distintas canciones, entre ellas Juan Colorado, que además es su favorito. Aparte de Juan Colorado, yo, mis canciones que yo cantaba más antes, se me olvidaron, nomás he pedacitos. Mi favorito era, era este, Alfredo, José Alfredo Jiménez. Nacido en 1911, Blas Lucio López, guarda en su memoria muchas historias que compartir, lo cual hace con gran lucidez. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Lo que para los judíos era una norma y traición de que las mujeres visitaran el templo 40 días después de dar a luz para purificarse y presentar a su hijo a Dios, ahora se celebra cada 2 de febrero en la ceremonia del Día de la Candelaria. Se remonta hasta el Antiguo Testamento. Entre los judíos existía la norma y la tradición y la ley de que las mujeres, a los 40 días después de haber dado a luz, tenían que ir al templo para cumplir con una doble ceremonia. Una ceremonia para las mujeres que era de purificación. Lógicamente la Virgen, como ella no necesitaba purificarse, sin embargo, también quiso cumplir con ese ritual. Y la otra parte de la ceremonia era ofrecer y consagrar a los niños. Esta fecha en que los católicos celebran con tamales y atole está totalmente relacionada a la Navidad, pues ocurre exactamente 40 días después del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Con información de Sandra Sainz, informa Coasar TV. La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia DIF Michoacán, Patricia Mora de Vallejo, entregó tarjetas a 1,110 nuevos beneficiarios de Liconza, con lo que suman actualmente 195 mil michoacanos y michoacanas que cuentan con este apoyo. Patricia Mora celebró que gracias a la coordinación que se tiene con el gobierno federal a través de Liconza, más morelianos y morelianas cuenten con el apoyo alimentario que otorga la gerencia estatal a través de la leche fortificada. Con información de Redacción Informa, Coasar TV. Como resultado del trabajo coordinado entre la Procuraduría General de Justicia Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, fueron detenidas tres personas presuntamente relacionadas con una extorsión a un constructor a quien dijeron pertenecer a un grupo delincuencial. Como probables responsables del delito de extorsión, ante el juez en materia penal fueron puestos a disposición Luis o José N., Luis Javier N. y René N. de 27, 32 y 22 años de edad respectivamente, los dos primeros oriundos y vecinos de esta capital y el tercero con residencia en la ciudad de Uruapan. De acuerdo a la indagatoria que integró la Fiscalía Antisecuestros, en el mes de diciembre pasado, los ahora detenidos exigieron a un empresario de la construcción el pago de 400 mil pesos a cambio de respetar su integridad física y de su familia. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Gracias a los elementos de prueba aportados por la Procuraduría General de Justicia en su pliego de consignación, el órgano jurisdiccional competente resolvió la sujeción a proceso penal de cuatro integrantes de una banda de presuntos extorsionadores que se hacían pasar como parte de un grupo delincuencial para cometer sus ilícitos. Los ahora procesados responden a los nombres de Gabriel Alejandro, Perla María, Luis Armando y Yehudiel Joaquín X, de 27, 29, 36 y 27 años de edad respectivamente, todos ellos originarios y vecinos de esta ciudad. De acuerdo a los datos que obran en la indagatoria que dio inicio a la Dirección de Antisecuestros y Extorsiones DAE de la PGJE, el pasado lunes por la tarde, un profesionista recibió una llamada telefónica por parte de un desconocido quien le exigió la cantidad de 100 mil pesos a cambio de respetar su integridad física y la de su familia. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Un custodio del Cerezo David Franco Rodríguez fue asesinado la mañana de este sábado cuando regresaba a su hogar en una colonia del norte de Morelia luego de una jornada de trabajo. Información proporcionada por autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado señala que el guardia, identificado como Gilberto Francisco Escudero, de 35 años de edad, fue interceptado a unos metros de su domicilio en la calle Damaso Cárdenas de la Colonia Solidaridad por un sujeto armado que le disparó en varias ocasiones. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV.